TELEPALPITOS TELEPALPITOS Cualquiera de estas entregas, de TELEPALPITOS, de Bahía Directo, bueno, cualquiera de todos los programas locales, se meten en la página de Canal 9 Bahía Blanca y allí pueden hacer clic en el programa que ustedes gusten. Les vamos a mostrar entonces, en el sorteo primero de la mañana de la Quiniela Nacional, 2843, encabezó la pizarra. El 43 en los sueños es El Balcón. En el sorteo primero de la mañana, Bonerense, 5282, fue el primer premio. El 82 en los sueños es La Pelea. En el sorteo primero de la mañana de Santa Fe, 1220, encabezó el sorteo, el 20 en los sueños es La Fiesta. Sorteos matutinos en Nacional, 7121. El 21 en los sueños es La Mujer. En el sorteo matutino, Bonerense, 4239, encabezó la pizarra. El 39 en los sueños es La Lluvia. Y en el sorteo matutino de Santa Fe, 4.421, fue la primera ubicación. El 21 en los sueños, nuevamente, La Mujer. Y en el sorteo matutino de Montevideo, 393, fue la primera ubicación. El 93 en los sueños son Los Enamorados. Hacemos la pausa, nos siguen escribiendo en Facebook, en Canal 9 de Noticias, y ya venimos. Bien, seguimos compartiendo más música lenta. Estamos tan, pero tan lentos con la música lenta que les estamos mostrando los números de ayer. Los acabamos de dar cuenta. Me parece que estos son, yo digo, qué familiar a lo que dijimos ayer de los números. ¿No? Claro, otra vez El Balcón, otra vez El Enamorado, dos veces La Mujer. Digo, esto, esto, la música no. La música me suena a lo de día jueves. Pero me parece que se nos corrió un poquitito el, claro, el cuerpo, dicen acá, se llama los cuerpos cuando arman las tortas de cosas. Bueno, son cosas que suceden. Ahora vamos a tratar de restablecer bien la grilla numérica para ofrecérselas como corresponde. Señor director, ¿qué hacemos? ¿Una pausa? Acá, Mando, yo te ayudo por acá. Vamos. Lotería Nacional, de la mañana el 70, 5.270, luego en la matutina, ¿no? Es la de las 14, 3.128 y luego el 6.948. En la provincia de Buenos Aires, el 67 a la cabeza, el 34 en la matutina y después el 7.368. Esos son los principales números de lo que salió hasta ahora en las distintas cabezas del día jueves 21. Exactamente. Bueno, entonces, ya que lo estamos leyendo y estamos uno y uno, me voy a decir un favorito. ¿Un favorito tuyo? ¿Querés cruzar el charco? 803. Bueno, ahí está. ¿Favorito mío el 72? Porque me lo pide Luis acá. Sorpresa, el 72. Voy con el 19, segundo favorito. Pescadito. Sí. ¿Vos? Vos, es que yo el 24, me parece. ¿Cómo? El 24. 24, caballito. Es que el caballo, hico, hico. ¿Por algo en especial, para cruzar el charco, decís vos? No, no puede ser. Bueno, por aquí me dicen el 32 para agregar, también el 32. Y te dejo el central hoy para vos. El central. Favorito para esta noche. ¿Para esta noche? Sí. Está sonando la canción One, me dicen por acá. A ver, subimos un poquitito. ¿Quién es? Quieren ser uno. Bueno, la anterior era de CAE, ¿no? Muchísima gente. Acá se notó. Sí. Carolina, Liliana, Miriam, Luis, todos estuvieron allí acertando. Así que bueno, esperemos que acierten los números que les dijimos. Esperemos que acierten no solamente los números, pedimos disculpas porque se nos ha corrido la torta, como le llamamos nosotros en el día de hoy. Por eso, la lectura de Néstor y también compartiendo este ida y vuelta con los favoritos. Estamos escuchando excelente música como para preparar, como todos los días, la noche de día jueves. Las noticias ya están preparadas, las más importantes, las más trascendentes del día. Y Néstor va a seguir compartiéndolas con todos ustedes en la segunda edición de Canal 9 Noticias. Nosotros mañana estaremos juntos para seguir viviendo toda la suerte aquí en Telepacto. Chau, chau. Hasta mañana. Gracias. Telepalpitos.